...gol de Mandillo, y hasta allí ganaba bien Mandillo. Este es el de Barrio, ya en el segundo tiempo. Otro centro, desde la izquierda y sobre el mismo palo que el primer gol, el izquierdo de Goyen. Observen la jugada de Mendoza, el enganche, el perfil para la zurda, allá, contra el palo derecho. Ahí va el dos. Tiró.